hola mis queridas y queridos alumnos un placer estar con vosotros amigo y amiga y quiero mandar esta mañana un tema de mi creación que se llama melodía cordobesa y 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